Música Luz y la ciudad de Azteca en Canadá hay varios que se tienen en Estados Unidos es muy apto para aterrizar en terrenos con extremadamente poca preparación de hecho bajan sobre el glaciares permanentemente y eso nos daría obviamente entonces una capacidad importantísima también podría utilizar colocándosele accesorios que ya están en el mercado para la lucha contra el fuego que también podría tener un uso dual no sé si no lo que es militar y la campaña antártica para eso y también para azar y para lo que dentro de la estrategia de nuestra buficapa la capa anticipar que es la responsabilidad de la distancia y el control del espacio marítimo dada su gran autonomía su bajo costo de hora de vuelo nos permitiría desde el aire también mejorar muchísimo la capacidad de financiar básicamente ¿Y la compra ya está definida? No, ya está definida pero bueno el control está dentro del plan como dijo el brigadier aquí hay que tener paciencia estratégica como decimos nosotros porque el FONDEF es una gran herramienta pero las necesidades son infinitas buscamos lo que nos da el FONDEF es la capacidad de programar sabiendo que tenemos garantizado por ley el financiamiento en largo plazo Sí, lo que le dice lo OASO los tratos que se hacen para la batería en Estados Unidos es un proceso que no es un día para el otro este de B200 empezó en el 2020 y estamos recibiendo el cuarto en el 2020 entonces sí hubo demoras de otro tipo pero no es un día para el otro pero sí está lanzado ¿cuántos aeronaves? y son las 12 revistas originalmente después hicimos perdón las 10 después incorporamos 14 4 más de las 14 12 Fuerzas Aéreas 2 de Armada no, yo me refería a los Banders 2 inicialmente 2 inicialmente gracias por mirar el video suscríbete dale like y estate atento a un nuevo video de Aerobar de la Comunitaria Argentina